Hola a todos chicos y chicos En un nuevo video de Youtube estoy con Ana Y bueno, que os voy a contar Nos vamos a... ¡Nevania! Estamos aquí en la estación del sur de Madrid Que bueno, ahora son... Son las 9 y media de la mañana Pero hemos llegado a Madrid a las 6 y media de la mañana Lo que pasa es que hemos tenido que desayunar Acicalarnos un poquito No nos hemos levantado así del bus, nuestras ganas Lo que pasa es que íbamos con cara de muertas Porque hemos cogido el bus a las 1 de la mañana de Benidorm Hemos dormido fatal, nuestros cuerpos están destrozados Y nada, pues ahora vamos a reunirnos con nuestra amiga Paula Que nos está esperando en Moncloa Que es donde tenemos que coger el bus que nos lleva a Formigal Es que no os lo he explicado, vamos andando Pero gané un sorteo con Ron Marcelo Y pues nos vamos a Nevalia con todo pagado Nos vamos a esquiar, a fiesta, a Zamar Chica Y nada, pues os vais a venir conmigo No voy a grabar todos los días Porque al final todos los días es muy repetitivo Es básicamente despertarnos, desayunar, esquiar, fiesta, cenar, fiesta Así que simplemente os grabaré un día con nosotros Que será el de hoy Que lleguemos al hotel Y el día de mañana que será el primer día que vayamos a esquiar y tal Así que nada, os venís con nosotros Hasta luego Bueno chicos, ya estamos esperando al metro Ya somos madrileñas efectivamente porque tenemos hasta una tarjeta del metro Que le hemos preguntado a una chica porque nos salía más barato coger 10 viajes Y es que nos ha costado 8 euros y les podemos pasar las dos Y por ahí viene el tren Míratelo abierto Ah, pues no es el tren Y vamos a seguir esperando Bueno, hemos sobrevivido al viaje en metro Estamos aquí ya Sí Y nada, estabas esperando ahora a Paula que está llegando en bus Y pues nada, básicamente aquí, ¿vale? Que no sé si es un bus Estamos aquí en Moncloa Es donde nos va a recoger el bus Que nos lleva directos a Formival Así que nada, vamos a tomar algo Que todavía son las 10.30 de la mañana Ella tiene mucha hambre Ella tiene mucha hambre Tenemos de todo, hambre, sueño Nos vamos a cortar ya Sí Así que nada, ahora os grabamos el reencuentro con Pauli ¡Buenos días! ¡Ey! Ya nos estamos dirigiendo al bus Y hemos estado toda la mañanita Tomando pues unas tapitas, café, cervezas Ya nos hemos reunido con más gente del viaje Que son súper majos Y nos vamos a buscar el bus Bien, en el final estamos... ¡Ahhh! ¡Es el claro niño! ¡Ey! 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 Bueno chicos, dos horas y media de viaje Nos queda Katoya 4mex y media que son 7 y nada, hemos parado para comer un poquito son las 4 y algo que bien que tengo mi reloj, siempre son las 4 y me queda 18 de batería, voy a ver si lo puedo cargar porque aquí la gente está cargando el móvil porque en el autobús, o sea, 7 horas en un autobús y no hay cargador o sea, no hay para poner cargador, no hay baño no hay USB, no podemos cargar los móviles, entonces voy a intentar ahorrar batería para por lo menos para cuando bajemos enseñaros el hotel y todo eso, porque es que si no hasta que no lo cargue no voy a poder enseñar nada así que nada, os vamos informando ¿vale? Vamos a comer ¡Comenzamos! Hola chicos, ya hemos llegado al hotel y nada, mirada, no para, son las 8 y hemos llegado una hora después estoy grabando con el móvil de Ana porque el mío ha hecho caput sí, es el tuyo ha hecho caput y nada, estamos en el recibo nos han dado, que nos han dado unas copas para la discoteca a la que vamos a ir luego guardadito, guardadito y nada, probamos a hacer ahora el check-in y ahora trabaré la habitación y pongo a cargar mi móvil porque sí, ha muerto venga, si, choque, lo siento jag buck gracias se que soy el descino un tonto regalando sí? mentira Mentira Es mentira No, 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 mentira Esto no es una vuelta, ¿qué es esta? 400 Tira, tira Mira, qué menúscula ¿Qué? ¿Aquí no hay? ¿Vamos a tener? ¿Cuál es? Fijo Sí, aquí no está Esta es Tira Dios, qué calor Anda, mira Anda Pásate, déjate las paletas Sí, sí, venga, pasa ¿Qué? Sí, ahora vamos ¿Cómo se hace esto? Vale, chicos, vamos a reaccionar ¡Oh, la paz! ¡Hola, la paz! ¡Micos, mirad qué guay! ¿Qué coña? ¡Cuidado! ¡Qué coña! Mirad, chicos, lo que nos han dejado Un gorro Un polar Esboquetes Alcohol de Ron Marcelo Esto es para los vasos Unas calcetines y una piruleta Y nos lo han dejado las tres igual O sea, qué guay Mirad la habitación Tío, qué guapo Y nuestro baño ¡Hola! ¡Qué guay! ¿Hay una vista? No sé, bañito normal Y tenemos, pues, de vecinas Tenemos a nuestros amigos Pero ya se han metido ¡Mirad! ¡Ella la mera se ha emocionado! Mañana por la mañana El rabo no que se ve Porque se supone que se ve La nieve Tenemos pistas O sea, vistazas Supervistas ¡Coña, tío! Hay muchas ¡Más coñas que no se ve con el móvil! Vamos a cenar Mirad qué pone En todas las habitaciones ¿Vale? Exacto Es todo el pasillo Todo nuestro pasillo Y bueno La planta 5 Nosotros estamos en la 4 En la planta 5 también Mira, ahí no lo pone Hay algunos que lo ponen En la planta 5 también hay gente Bueno, más o menos en todo el hotel Así que nada Nos vamos a cenar Y a ver qué tal No tengo cobertura, chicos No sé por qué a mi móvil ha decidido Que no quiero tener cobertura Mis amigas sí tienen Y yo no tengo Así que, pues nada Estamos cenando, chicos Os tengo que comentar Que en este sorteo Coincidimos con muchos influencers Y ya hemos visto a mucha gente Hemos visto Aliza en Escamilla de élite Al Guillermo Campra Al otro lado A Paula Gono A Luna Javier Re A la Rivers A 13, etcétera Bueno, quienes sepáis Vais a saber quiénes son Y bueno, pues coincidimos Con ellos en el viaje Y nada, muy majos todos Ahora vamos a cenar Estamos en el bufet Y nada, nos quiero enseñar mucho Porque hay mucha gente Pero súper bien Muy contentas El regalito de la habitación Súper guay Y nada, aquí a Ana Le damos una envidia Que yo me copio en el botón Y me copia, ¿sabes? Y nada, pues eso, chicos Es muy guay todo Luego vamos a ir a la habitación A cambiarnos Y nos vamos a una discoteca Bueno, chicas Bueno, chicas Hemos cenado Nos hemos acicalado Ya estamos De fiesta Ya estamos Bueno, nuestra ofia es fiesta Va a que iros top Chaqueta Porque tenemos que ir ahora Por la calle Que tenemos que ir a una discoteca Y pues nada Ahora os contraré ¿Queréis salir? Sí, sí Es que yo soy Esa amiga de YouTube Hola Y las compis de Nevalia Son vecinas Y pues nada Ahora os enseñaré el ambiente Y nada Deseadnos suerte No, no, no Buenos días, chicos Ayer no dije nada Cuando llegamos a la habitación Nos hemos dormido como a las 5 de la mañana Son las 9 Hemos dormido 3 horas Y estoy aquí en el desayuno Mirad qué vistas O sea Es que no se puede Y vamos a enseñar con estas vistas Y nada Ahora os enseñaré un poquito Como es el buffet Pero qué rico todo está Qué rico Mirad Ya he puesto el polar Mirad, chicos Mirad, chicos Hola, gente Otra vez Qué transiciones más malas Estoy haciendo Porque es que Vamos siempre con la hora pegada Y no me da tiempo De enseñaros las cosas Pero bueno Obviamente ya hemos terminado De desayunar Y obviamente ya Nos hemos cambiado Nos hemos puesto La ropa para esquiar Y nada Mira, yo llevo aquí mi casquito Con mis gafas Y aquí van estas dos mocosas Y... Sí, tú Y nada Estamos yendo ahora Estamos yendo ahora A por el transfer Que es el que nos va a llevar A las pizzas Que ya está ahí El bus Así que nada Ahora os enseño todo Ya hemos bajado del bus Vamos a ir a recoger el material Con el staff de Ron Barceló Y pues nada Ahora veremos qué tal A ver qué nos dan A ver qué nos dan A ver qué nos dan Chicos Ya tenemos nuestras cosas Me han puesto mi gorro Llevo puestas las botas De hacer snow Aquí está Ana Que está teniendo Complicaciones con el esquiar No le está gustando De primera mano Porque no puede Con todo el material Y nada Mi tabla Vale Mis guantes Mis botas Y nada Pues a ver A ver qué tal Se nos da A ver Paula Anda A ver No se puede andar Paula ¿Qué te pasa Paula? ¿Qué te pasa? Tenemos aquí nuestra jaula Para dejar Todos los zapatos Mira aquí he dejado Yo los míos Los de Ana Ahora vendrá Paula A dejarlos Y nada Cuando terminemos de esquiar A una hora Vendremos aquí Y todo esto Pues son jaulas Para dejar aquí Y luego el material Y tal Así que nada Vamos a esquiar Chicas Os veo Problemas técnicos O sea Porque andáis Terelu Vas muy bien Terelu Vas muy bien Terelu Y nada Muy bien Primera toma de contacto Me he caído algunas veces Pero bueno Controlamos Y estas están todavía aprendiendo Entonces me he venido con ellas Mientras Bueno esta ya es una pro Me he venido mientras con ellas Y nada Ahora nos iremos a la azul Así que os meteré ahora Algunos clips De cómo esquiamos De nuestras caídas Y tal Así que nada Me he tenido que quitar el gorro Porque es que hace un calor O sea Me estoy muriendo Llevo dos técnicas encima O sea Y la brada Mañana vengo con menos Porque es imposible Problemas técnicos con Ana Se va al barro No aprende a frenar Paula Que casi se comió un niño Y yo que las estoy esperando Pues porque Porque no me voy a ir sola ¿No? Me las llevo una chula Estamos en el telesilla Mira más paisaje Mira Voy 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 Mirad que chula Qué bonito Queda súper chulo Van a bajar por ahí Nada Acaba de empezar Y ya se ha caído Tío Más 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 Gracias por ver el video. ¡Hola chicos! He acabado solita porque Paula ha tenido una mala caída y le están yendo a mirar la muñeca. Luego veremos qué le ha pasado. Yo también me he caído y he podido llamar la muñeca pero yo estoy muy bien. Y Ana ya se ha cansado a la pobre. Al final ha esquiado súper bien, ya habéis visto. Y bueno, vamos grabando lo que podemos porque es que, claro, vamos esquiando. Me da miedo sacar el móvil. Voy a ver ahora que voy sola. Si lo puedo sacar yo lo grabo así. Y nada, a ver qué tal. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 bueno esto está yo ya me estoy peinando porque los pacíficos qué es esto ay dios mío madre mía es que está esto o sea esto es impeinable vale así parece muy bonito pero en verdad mira 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 pues nada chicos es que es lo que hay vamos ahora echarnos la siesta vamos a comer algo si vamos a luego nos duchamos tenemos luego que ir a recoger unas copas y nos van a dar para amar chica para el resto de días y tal y nada y esta noche toca otra discoteca que no la voy a grabar porque es lo mismo lo que os grabaré lo siguiente será ya la fiesta en manchica vale bueno chicos nos vemos mañana chicas y chicos mi cara porque la siesta les ha afectado vamos a hacer un unboxing de todas las entradas que tal porque mientras ellas estaban durmiendo yo he hecho cola y las he pillado todas las mías y las suyas pero marcelo nos da consumiciones para todas las fiestas de cada noche vale y depende de la noche da más o menos así explica porque nosotras también hay entradas porque hay días que no vale con la pulsera entonces tenemos por un lado tres entradas para marchica para el sábado vale que son estas que es la fiesta tope pero es tipo el tardeo y luego por la noche por la noche del mismo sábado otras entradas luego ya por otro lado que más las cosas con sumisiones tenemos para el mismo sábado con sumisiones para por la noche que es una para esta noche en la discoteca la que vamos hoy tenemos estas y estas dos luego para el marxica del sábado y del viernes y cuatro días creo que cada una dos dos para cada día viernes y sábado dos para el viernes y dos para el sábado y te las repartes como quieras claro claro y ya está eso es todo y nada espero que os haya gustado el bufón alcohólico adiós hola chicos no sé cómo se verá segundo día de esquiar todavía no estamos en marchica pero hoy teníamos un dj aquí en izas y hemos tenido que subir arriba del todo está nevando y nada super guay se me está congelando la mano la verdad y hemos tardado un montón en bajar porque bueno las pistas son un poco más complicadas pero bueno y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, vamos! ¡Mira qué chulo! ¡Para mis hermanas! ¡Hola, Paula! ¿Qué te ha tocado? Un calienta-manos y un cubre vaso Toda la noche de su candy la luz ¡Mira qué ch blocked! ¿¡Mira qué nuestro hombre lovereé!? ¡Mira qué chulo no nos terminó el lleguente! ¡Mira qué chulo no nos terrorizbrado! ¡Mira, una no te atraparte la dueña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, no sé cómo habrá quedado el vídeo, disculpadme, ha sido una semana muy intensa, o sea, yo quería grabaros no un vlog de cada día porque es que al final todos los días iban a ser iguales, más o menos, desayunar, esquiar por la tarde, fiesta o dormir, luego cenar y luego otra vez fiesta. Entonces digo, os voy a grabar lo importante, ¿vale? O sea, yo ahora en casa, que he llegado ya así descansada, lo pienso y digo, si tenéis la oportunidad de poder ir, hacerlo. Yo sé que es complicado porque al final es un sorteo, a no ser que seas embajador de la marca, de Ron Barceló o, bueno, influencer, lo que sea, es complicado ir. Pero tienes la oportunidad de ir, o sea, me dan muchos pases y se hace todos los años, Nevalia se hace todos los años y luego en verano está de Italia, que es lo mismo, pero en verano. Bueno, obviamente voy a participar y mis amigos vamos a participar porque nos lo hemos pasado tan bien, hemos conocido a gente tan maja, tan guay, tan todo, o sea, tenemos un grupo de amigos nuevos que es fantástico. Han pasado unos días y a día de hoy seguimos hablando por WhatsApp y todo y no sé, es algo bonito, ¿no? O sea, es una experiencia que obviamente te imaginas que va a salir bien, pero es que hasta que no la vives, o sea, es increíble, sin palabras, de verdad. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, lo siento si no ha salido como esperabais, yo tampoco soy una profesional y yo he ido a pasármelo bien, solo quería enseñaros un poco lo que iba viviendo, pero nada, si os ha gustado, pues nada, ya sabéis qué hacer chicos, darle like, suscribiros, activar la campanita y compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!